qué tal amigos hoy les comparto este vídeo para mostrarles cómo desbloquear un estéreo para un vehículo de la marca Volkswagen en este caso es un Gol modelo 2010 ya había hecho un vídeo en el cual les explico cómo remover el estéreo del panel cómo sacarlo y también les digo cómo desbloquear cómo obtener el código de desbloqueo bueno algunas personas me han estado preguntando qué aplicación utilizar y para obtener el código entonces en este vídeo les voy a mostrar qué aplicación pueden utilizar cualquiera de la play store que sea para leer códigos qr o códigos de barra es útil es muy sencillo yo aquí el estéreo ya lo lo safe entonces ya no tengo ningún problema para ver los códigos de barra que están aquí atrás ahorita les voy a mostrar voy a aprender el estéreo para que vean que están en modo seguro en modo 6 ahí está me pide que ingrese mi clave entonces si nosotros no tenemos la clave lo que vamos a hacer es zafar el estéreo para ver estos códigos de barra que están aquí arriba y nos vamos a enfocar en este código de barra que no tiene ninguna leyenda abajo como pueden darse cuenta el resto tiene el código de barras y tienen unos números y unas letras una lo que significa cada código de barra en este caso este código de barra no tiene nada entonces en este es en el que nos vamos a enfocar y lo que vamos a hacer es meternos a la play store y vamos a descargar una aplicación que sea para leer este tipo de códigos un lector lector qr que pueden darnos dan muchas opciones yo aquí voy a descargar la primera la primera aplicación que es esta que está aquí le voy a dar en instalar son aplicaciones que no pesan mucho que no ocupan mucho espacio y se descargan rápido aquí ya me la descargó la voy a abrir entonces ya aquí bueno pues nos da la introducción en la aplicación avanzamos entonces nos da dos opciones una que es escanear usando la cámara y escanear imagen yo le voy a dar clic en la primera opción le voy a dar los permisos que necesita permitir y aquí me voy a ir al estéreo para escanear el código de barras se fijan ahí ya lo escaneó me está dando un código que es este de aquí arriba es 1845 el código entonces nos vamos a ir al estéreo y aquí vamos a meter el código para el primer dígito es esta tecla es el 1 ya lo tengo ahí para el segundo dígito es esta tecla sería el 8 para el tercero es esta tecla sería el 4 que ya me pasé 4 y para el último dígito es esta tecla 5 1845 vamos a ver en la aplicación ese es el código que me dio 1845 ok y lo último que voy a hacer es darle clic a este botón de avanzar y lo voy a dejar presionado durante un par de segundos ahí está ya cuando se escucha ese sonido quiere decir que ya se introdujo el código nuestro estéreo quedó desbloqueado 100% funcional sin problema de nada aquí les voy a mostrar que funciona por ahí ya se está escuchando la radio voy a meter la memoria USB para probarla ahí está leyendo la memoria y ahí está funcionando el estéreo sin ningún problema canciones carpetas todo todo sin ningún problema entonces cualquier aplicación que descarguen ustedes para leer códigos de barra o códigos QR les puede servir si se fijan aquí está el código y bueno para cualquier comentario si los puedo apoyar con gusto lo haré saludos amigos